¿Cómo se convierte en Chile y China? Estamos muy felices hoy en celebrar el 50º aniversario de Chile y China. Las cerradas se han convertido una parte importante de esta relación y por eso el embasador hoy se ha ganado el mercado de Huijian, dando una medalla de reconocimiento de 50 años. Aquí nuestra compañía, junto con otros exporters, han participado en esta actividad y queremos agradecer al mercado, China y Chile por estos 50 años de amistad y mucho entender. Gracias.